Con el lema de corazón a corazón, se presentó la segunda edición de la carrera atlética por el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se realizará el próximo domingo 15 de febrero. La competencia tendrá como salida y meta el Paseo Juárez del Llano, en una distancia de 5 kilómetros. Lo recaudado será destinado para los niños y adolescentes que padecen cáncer en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Las inscripciones ya se realizan en Constitución Número 300 en el Centro Histórico de Oaxaca. Cerrándose, el día 14 de febrero a las 18 horas, se convoca a las categorías libre, máster y veteranos en ambas ramas. El costo de la inscripción es de 50 pesos y se premiará a los tres primeros lugares con premios en especie. Se entregará playera y medalla conmemorativa a los primeros 300 corredores que crucen la meta y estén inscritos. La entrega de números será el momento de su registro. Para MBM Deportes, Jair Toledo.